Para poder aflojar y comprender que no miento De mis labios juramentos quizás tengas que escuchar No entiendo por qué razón tu corazón se me saca Y tu boquita me manda cuando me dices que no Y aparte del corazón te grita ya Es un disco muy especial Como ustedes saben en este momento de las comunicaciones Y como se presentan las canciones Hoy ya sacar un disco completo Nosotros lo hacemos porque obviamente venimos de una generación Que estamos acostumbrados a grabar discos completos De acá en más De acá en más estamos pensando obviamente Adaptarnos a las nuevas formas Y empezar a trabajar con los singles canción por canción Así que bueno es como cerrar una etapa Con este disco hermoso que trabajamos por un par de años Para poder compartirlo con la gente El disco está muy nuevito Y nosotros lo presentamos en las presentaciones exclusivas Que tienen que ver con el teatro Donde la gente va a ver la presentación del disco Cuando ya hablamos de las fiestas populares Bueno nosotros obviamente sabemos que la gente está esperando A varios artistas en una noche de programación Y nosotros armamos nuestro repertorio también con esa intención De mostrarles las canciones que nos llevan hace tiempo conectados Así que bueno un poco lo que hoy presentamos De traer ese bloque de chacareras también al principio Tiene que ver con lo que va a pasar en el verano Las letras de las canciones son consecuencias de vivencia Y todo eso y hay de todo Es una ensalada hermosa lo que hay ahí en las canciones Porque por momento bueno hablamos de cosas que son profundas O que han forjado un cambio Y te han marcado de alguna manera Hay canciones que pasa eso Y después bueno es como todo Imagínate que en toda esta carrera tengo muchas canciones Y cada una refleja un momentito Es como tus horas del día también O tus días en la vida Hay días que estás pleno Y bueno haces ese tipo de canciones Y hay días que te atravesó la vida Te dio un golpazo Y también los reflejas en las canciones Así que hay mucho Hay de todo un poco Obviamente cuando vas creciendo Te va sumando un poco la experiencia La madurez Y aparecen por ahí canciones Que son un poco más sensibles en ese sentido Lo dejo en libertad Recibo elito aviento Pacharse a volar Remonta el cielo azul De los recuerdos Y encuentro la manera De verte una vez más Regreso hasta tus brazos Y siento que Tu boca tiene dulce gustito Que se desborda mi alma En cada beso Siento que en mi pecho Alota el corazón El tiempo pasa Pero no me olvido Hay huellas que Me curan en mi piel Que fueron desamblando los caminos Soñando para pasar Tenerte como ayer Nosotros en nuestras acciones que hacemos Desde Cultura Nativa Desde hace muchos años Entendemos que Precisamente el deporte Donde se utiliza Este elemento Que se genera acá En este lugar Es de repente Uno de los deportes Más integradores Nosotros trabajamos en el Chaco En un rinconcito Del Chaco Salteño Hay siete etnias distintas Significa que tienen siete idiomas diferentes El único momento En que pareciera que somos todos uno Es cuando hacemos los campeonatos de fútbol Cuando se produce eso ¿No es cierto? Entonces uno de nuestros pilares fue eso Generar esos encuentros Y por supuesto El elemento fundamental El que hermana todo Es la querida pelota Así que bueno Llevamos muchísimos de acá Porque yo estoy acá cerca Y cada vez que hacíamos nuestro encuentro Nos llegamos hasta acá Con nuestra fundación A llevar Bueno Cantidades de fútbol Para los chicos allá Así que Tenemos desde hace muchos años Una conexión permanente Con la ciudad Cada vez que nosotros hacemos nuestro encuentro Y llegamos allá Imagínate cuánto nos llegan Nos hubiera aparecer Con las bolsas y bolsas de pelota La alegría de esos chicos Es increíble Es viviendo nuestra historia Mía Fuiste el pinto Con las hojas Que se muere en otoño Y regresa Sin memoria Sin memoria Sin memoria Se creó Tu amor Tu amor Tu amor ¡Gracias!